Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento, para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este miércoles, miércoles 30 de agosto del 2023. Oye, y el año va que vuela, ¿no? Ya a punto de terminarse agosto, qué bárbaro. A ver, antes de ir con la información, vamos con el clima, ¿cómo está el clima? Sí, calorcito, calorcito está siendo, bueno, a ver, comparado con otros lugares, está el clima fabuloso aquí en Cananea. Una temperatura de 32 grados centígrados, vamos a tener una máxima de 33 y tuvimos una mínima de 16. Probabilidades de lluvia, para el día de hoy no hay probabilidades de lluvia, pero para mañana, para jueves, viernes y sábado sí hay probabilidades de lluvia, ¿eh? Pues qué bueno, ¿verdad? Que llegue la lluvia para que baje el calorcito que tenemos, 32 grados centígrados en este momento, en esta bella ciudad minera. Antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, 645-10-1-28-33. El WhatsApp, 645-34-055-01. Para que nos envíe un mensajito, dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo, qué está haciendo. Un WhatsApp ahí al 645-34-055-01. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Ororadio y como elmineral.com.mx. En Twitter como arrobaelmineral, en YouTube como arrobaelmineraltv y en TikTok como elmineral.com.mx. Y vámonos con la información. Esta terrible noticia con la que amanecimos el día de hoy, que se robaron un bebé de un año tras asesinar a sus padres allá en Ciudad Juárez y hay alerta Amber. Les leo la información. Dice, La fecha de su desaparición es el 28 de agosto a las 23 horas. En la dirección Granito y Cemento número 837 de la colonia Pánfilo Nátera, allá en Ciudad Juárez. En cuanto a sus características físicas, se destaca su piel de tono claro, un peso aproximado de 40 kilos y una estatura de un metro. Se describe su constitución como delgada o con poco cabello, ojos color café oscuro, alargados y de tamaño regular, rostro redondo, nariz mediana y boca asimétrica. Para quienes nos están viendo ahí a través de Facebook, ahí le estamos poniendo a esta pequeñita, esta alerta Amber. En un momento más lo vamos a subir también a las redes sociales de elmineral.com.mx. Qué fuerte, qué fuerte esta situación que ocurre allá en Ciudad Juárez y la fiscalía investiga los hechos de esto que se registra. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte asesinaron a sus padres y la niña desaparecida. Qué fuerte, ojalá, ojalá que demos con el paradero de esta pequeñita esto allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, vámonos, vámonos en otros temas. Oigan, este tema de los priistas y de Alito Moreno, qué bárbaro Alito, ¿no? Hasta el presidente de la república se anda metiendo en cuestiones del PRI por Alito. Miren, a ver, les leo la información y lo vamos platicando, lo vamos desglosando. Alito Moreno dice, sacrifiqué mis aspiraciones a la presidencia. ¡Ay, sacrifiqué! Pues sí, ¿quién quería que fuera presidente? ¡Ay, Dios mío, estos políticos enfermos, no! Dice la dirigencia del PRI, Alejandro, perdón, el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, dijo ayer que él sacrificó sus aspiraciones presidenciales. ¡Dios santo de mi vida! Cuando están enfermos de ego, ni quien los baje de su pedestal, ¿no? Dice, y que ahora espera que la senadora Beatriz Paredes tome la mejor decisión por la unidad del Frente Amplio por México. Ya ve que está a duro y dale, a duro y dale que renuncie a sus aspiraciones Beatriz Paredes. ¡Bah, qué bárbaro! Dice, por segundo día consecutivo, el líder priista sostuvo que su partido apoyará a quien vaya arriba en las encuestas para tener la candidatura más competitiva. Dijo Alito, sacrificé mis aspiraciones ante diputados y senadores del PRI. Ahí aseguró que las firmas de apoyo que lograron tanto Beatriz Paredes como Enrique de la Madrid en la contienda del Frente fueron obtenidas por la estructura del tricolor. Hoy se reunirá con líderes estatales del PRI para evaluar la posición a seguir en el proceso del Frente de Oposición. Y AMLO, el presidente de la República, ante esta situación dijo que es vergonzoso. O sea, a ver, tiene que venir el de enfrente, ¿no? Sí, se está metiendo en cuestiones de otro partido. Lo acepto hasta ahí, el presidente de la República, que vaya con Morena y allá meta su cuchara. Sí, pero sí es cierto lo que dice el presidente. Dijo AMLO, vergonzoso que Alito Moreno del PRI pida declinación de Beatriz Paredes. El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de vergonzoso que el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, abriera la posibilidad de que Beatriz Paredes decline para dar su respaldo a la panista Xochitl Gálvez en la candidatura del Frente Amplio por México. Es vergonzoso, dijo, que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido, ni modo no saliste, como decía Adolfo Ruiz Cortines, dijo el presidente, ni modo perdimos, comentó López Obrador en la conferencia. El dirigente del PRI dijo ayer que él sacrificó sus aspiraciones presidenciales y que ahora espera que la senadora Beatriz Paredes tome la mejor decisión por la unidad del Frente Amplio por México. No sé, no sé si llorar o qué, o reír, mejor me río, ¿verdad? Qué cosa, qué cosa, qué, cómo lo puedo calificar, mire, mejor me voy a abstener de adjetivos calificativos respecto a esta situación, porque es incalificable, ¿no? O sea, lo veo y no lo creo, lo veo y no lo creo. A ver, el Frente Amplio analiza, dice el Universal en el mismo tema, Frente Amplio analiza adelantar resultados de la encuesta entre Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes. Híjole, a ver si, a ver si no, a ver si no meten la mano ahí, no, el alito para hacer de las suyas. Dice el Universal, el Comité Organizador del Frente Amplio por México analiza adelantar los resultados de la segunda encuesta para conocer cuál de las dos aspirantes a la candidatura presidencial, Xochitl Gálvez o Beatriz Paredes, está mejor posicionada ante la ciudadanía entre hoy y mañana. En entrevista, el integrante del Comité Arturo Sánchez reconoció que no era el plano original, pero dado que el ejercicio demoscópico inició desde el pasado sábado 26 de agosto, se prevé en este mismo miércoles se tengan listos los resultados, o sea que hoy, ¿no? Motivo por el que estarán en condiciones de hacerlos públicos con previo acuerdo. O sea, están adelantando todo. Bueno, pues a ver, a ver cómo resulta este asunto. Y qué mal, qué mal que Alito le diga a Beatriz Paredes, pues yo renuncié a mis aspiraciones presidenciales, ¿y quién dijo que iba a votar por Alito, pues? ¿Quién dijo? Tendrá adeptos Alito, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, son las 12 con 18 minutitos, vamos con patrocinadores y regresamos. Gracias por acompañarnos. El predial cananea. Todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. ¡Acercate a las cajas de tesorería ya! Cananense cumplido para poder avanzar. El predial es importante y fundamental. Así nuestra ciudad muy bonita quedará, sí, sí. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. Nuevo Casalugo, listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surgida de Canalea y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros, número 1, Colonia Minera 1, teléfono 645-33-231-56, Nuevo Casalugo. La tradición en Canalea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango, número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. ¡El pico dulce! También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos, nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones en Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro. Y también estamos en la calle 8. Llegó el calor, y junto con el calor, empiezan a salir las cucarachas y los animales ponzoñosos. ¿Sabías que las tres razones principales por las que las cucarachas viven en tu hogar son la comida, los lugares húmedos y oscuros donde anidan, y la basura? Fumitecnica es la solución, protege a los tuyos y cotiza sin compromiso. Márcanos al 645-109-0572 o al 645-340-2298 o envíanos inbox a Fumitecnica Cananea. Resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Somos una empresa 100% confiable. Fumitecnica Cananea, patrocinador de Oro Radio. Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, parandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en la Avenida Puebla, entre Quinta y Sexta Este, número 7, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. ¡Cumplimos 17 años del mineral! Pues tenemos invitadasos de lujo aquí en el estudio. Está con nosotros Domingo Tapia, presidente de la Asociación de Mineros Retirados, y Sergio Vázquez, secretario de Previsión Social de la Asociación. Y empezamos con lo like y luego le subimos de tono. Claro. Muy bien, bienvenidos. Y empezamos con la jornada médica. Bueno, primeramente, como toda la vida, y a mí agradecerte el espacio, la oportunidad que nos da para expresarnos ante nuestros compañeros y compañeras y ante la sociedad canadense por lo que estamos haciendo la directiva en los mineros retirados. Muy buenas tardes y agradecemos a ti, te lo digo, y a Radio Oro por estos espacios que nos brindas. Con muchísimo gusto. A partir del lunes 4 de septiembre hasta el día 8 de septiembre se va a formalizar la jornada médica en el centro de salud a un costado de la Escuela Benito Juárez. Tienen 7 médicos internistas, 4 médicos integristas y un médico cardiólogo. Los médicos integristas son especialistas, que le llaman médicos familiares, pero estos son especialistas en problemas de diabetes y problemas de hipertensión. Hemos, en base a mucho esfuerzo, conjuntamente la directiva con el sector salud del gobierno del Estado y con la misma empresa, implementado esta jornada que para nosotros es histórica, como de esta asociación, en el sentido de lo completo que va a estar la jornada. Mi compañero Sergio tiene muchos años en la lucha, constantemente él ha estado participando y decía él que ha habido jornadas, pero no tan relevantes como estas, tan completas. Yo os invito a mis compañeros y a mis compañeras que acudan al llamado, que se les va a hacer de acuerdo a cómo se fueron haciéndose el preregistro. Una semana de preregistro ahí en el hospital y en base a eso se va a llamar a la gente para que acudan a tal hora, tal día y en tal consultorio para que los atiendan los médicos. Va a haber pruebas rápidas de diabetes, va a haber, me van a confirmar más tarde, si va a haber pruebas de colesterol, va a haber pruebas de, se va a tomar presión y todo a la gente. ¿Signos vitales? Sí, los signos vitales, todo el titito. Y si hay alguna cosa en especial, pues a través de los médicos ellos van a dar su parte y si se requiere otro tipo de especialidad, se turnará a mi compañero o a mi compañera a donde sea necesario. ¿Qué maravilla? Esto va a ser, ¿qué días? De lunes a las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 3 a las 6 y media. ¿Lunes? A ver, déjame. Lunes 4. Lunes 4. Del 4 al 8. Lunes 4 al 8. Perfecto. Y, perdón, va a haber antígenos prostáticos también. Perfecto. Entonces, sí es importante debido, como decía, al gran esfuerzo y el gran apoyo que hemos logrado con la Secretaría de Salud y con la empresa, a lo cual estamos agradeciendo a todos ellos por formar parte de este esfuerzo conjunto para bien de los asociados de los menos retirados. Qué maravilla. Oye, Sergio, bien lo decía ahorita Domingo, que tienes muchos años tocando puertas, solucionando entre todos, pero ahorita la directiva son ustedes, ¿no? Y esto le beneficia de gran manera a los mineros retirados que ya hace rato que lo estaban solicitando, ¿no? Así es. Mira, Dianmin, como decía Domingo, ha habido otras jornadas médicas muy abiertas, o sea, en el CUM, en el gimnasio, en algunas partes, pero han sido abiertas. O sea, de jornadas médicas de los mineros retirados también y la empresa y la Secretaría de Salud. En esta ocasión es más específica, más específica, se hizo un prelistado. Ah, ok. Un preregistro. Entonces, se recibieron alrededor de 800 personas para checarlas. La idea inicial nuestra, y tanto de la empresa como el Hospital General del Doctor Briceño, era que se les hicieran análisis médicos a todos, una radiografía completa. ¿A todos? Para que ya la tuvieran, a todos. Para que ya la tuvieran. Bueno, a todos los inscritos, preregistrados. A todos los inscritos, a todos los preregistrados. Para que ya la tuvieran los médicos internistas. Pero hubo ahí un detalle ahí de parte de los médicos, que no se requiere. O sea, no se requiere. También ahí vamos a hacer la de esta médica en el Cicinela. Pero también, por lo mismo, los médicos quieren trabajar con los expedientes médicos. Y los expedientes médicos están acá en el Centro de Salud, en el Hospital General. Entonces, ¿para qué lo movemos? Sí, sí, sí. Dicen, mejor revisamos, basados en el expediente, revisamos a la gente. Y si se requiere algún estudio específico, análisis clínico, radiografía o otro tipo de estudio, pues mejor lo indicamos, que quede en el expediente y se hace. Para que no nos traigan un terreno de análisis que a lo mejor no lo necesitan. Aparte, checando ya la lista de la gente que se inscribió, que es la gente que normalmente está en proceso médico, porque tiene enfermedades crónicas, degenerativas. Las más desnotorias son la diabetes o la hipertensión. Entonces, es gente que más del 70% tiene análisis hechos en los últimos seis meses. Ok, recientes, digamos. Esos análisis, algunos están en los expedientes, porque la gente los deja, pero otros se los lleva. Le vamos a pedir a la gente que los que tengan análisis recientes, pues se los lleven para que los vean los médicos, pero también para que queden dentro del expediente médico. Está fabuloso, oye, o sea, que no esté una por un lado, otra por otro lado, todo conjunto. Excelente idea. Esa es la idea de la jornada médica. Como lo repetimos, es del 4 al 8 de septiembre, en horario de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. De 8 a 6 y media. Con dos horas de comida para los médicos. Ok. Para los médicos. Va a ser vía teléfono, porque como tenemos el registro de todas las personas, se les va a empezar a llamar para decirles qué día les toca y a qué hora. Ah, le van a poner... Se va a seguir un orden a como se registraron. Ah, perfecto. Sí, vamos a procurar, a ver, el primer día van los 150 personas que se registraron. Ok. Y así sucesivamente, para que no haya problemas en ese sentido. Oye, qué organizados, ya le están aprendiendo, ya le están aprendiendo. Oye, ya no se pega después de tantos años. Oye, qué maravilla. Y además, ¿alguien, algún minero retirado, despistado, que no esté en el preregistro, no se haya enterado y se esté enterando en este momento, todavía hay oportunidad? Bueno, lo comentamos en la mañana con el doctor de este Briseño, que es el que lleva toda la logística. Sí, ahorita ya estuvieron hablando allá en la oficina de gente que quiere registrarse. Ok. Hicimos el compromiso con el doctor Briseño, vamos a ver qué tanta gente son. Porque anteriormente, cuando se terminó el preregistro, se acercaron compañeros, pero no fue un número de unos 20 compañeros y logramos meterlos en la dinámica esta. Ok. Esperemos que ahora también logremos meter en esta jornada de salud a los compañeros que quedaron fuera. Ah, qué bueno. Necesitamos acordarlo por los tiempos de los doctores. Ok. Si no son muchos, pues a ver cómo logramos. Puede que entren todos. Si no, pues hasta donde alcance. Igual como las fichas siempre que alcanzaban allá en el hospital y luego hasta ahí llegaban. Por eso con tiempo le avisamos a la gente. Ok. Para que pasara a registrarse. Porque en base a ese registro se hizo la pregrabación de los médicos que van a venir. Ok. Son tantos médicos que van a venir. Ok. Porque se pretende que ver 150 agentes diarias, 20, 50 personas diarias y que cada médico dure al menos 30 minutos con cada una de las personas. Ok. Entonces, más o menos es el cálculo. Ok. Como decía Domingo, si no son muchos los que se están acompañando ahorita. Es muy probable que sí podamos en un momento manejarlos. Pero si ya son muchos, pues nos vamos a ver la plenosa necesidad de decir hasta aquí no más se nos permite y de ahí para adelante no. Y que se esperen a que haya una nueva jornada médica. Oye, qué maravilla. Me encanta. Me encanta la idea. Uno, de la organización y también de que traigan especialistas que tanto nos hacen falta en Cananea, que a Malaya tenerlos aquí de manera permanente o que vinieran de pérdida unas cuatro veces al año, ¿no? A Malaya. Bueno, como dice el compañero Sergio, hemos estado platicando con el director de los servicios médicos de la empresa, inclusive con este alto nivel, con el gobierno, como la Secretaría de Salud. En ese sentido, darle continuidad a las jornadas de salud. Yo creo que pronto de este se va a implementar otro. Este es como un plan piloto. Sí, para de este, como decía mi compañero, a ver qué otras necesidades. Sí, queremos ser específicos también. Hay compañeros porque hay problemas de cáncer, pero eso ya se le está tratando de cirugías, de prótesis y todo. Ellos tienen este seguimiento. Ok. Esto es la jornada en base al estudio que se hizo en el sentido de que de estos 750, 800 compañeros, la mayoría tuvo problemas de hipertensión y de diabetes. Pero a todos se les está dando el seguimiento que se les debe de dar. Yo siento que es lo mejor que podríamos haber hecho como directiva en favor de los menores retirados. ¿Por qué lo decimos? Porque hace mucho tiempo nosotros, en pláticas con el gobierno y en pláticas con la empresa, decíamos que había mucha gente que todavía estaban, iban y pedían los medicamentos que les recetaban en el hospital de Arronquillo. ¿Pero cómo? Sí, de veras. Sin saber si ya están en otra situación médica. A lo mejor, y me ponía yo de ejemplo en ese entonces, decía yo, oye doctor, yo padezco de esto y esto y no me han hecho un examen de laboratorio. Yo digo, ya tengo bastante, a lo mejor no necesito la pastillita, necesito más, o reducirme la reacción. Entonces, en ese sentido empezamos a hacer conciencia entre la Secretaría de Salud y la empresa y agradecidos estamos de que a partir del lunes ya aterrizamos este nuevo gestión que hicimos como directiva y agradezco todo el apoyo al gobierno del Estado, a la Secretaría de Salud, al doctor Alomía, a la doctora Lutamende y al Grupo México a través del director de los servicios médicos, Enrique Valverde. Y aquí pues es que tenemos continuamente, viendo las situaciones, a Francisco Ortega. Entonces, es importantísimo y yo me siento como miembro de la directiva y mi compañero Sergio también, que es un gran avance que hemos logrado los mineros retirados en beneficio de mis mismas compañeras y compañeros. Eso yo, para mí, y lo hemos emprendido, fíjate, te lo comento, teníamos, desde que iniciamos como asociación, que nos dimos cuenta cómo estaba la situación, como representantes de la asociación, nos dimos cuenta de cómo estábamos. Una de las jornadas que habíamos implementado nosotros en aquel entonces, por lo menos retirado, era Manos Amigos por la Salud de Sonora. Ok. Que duramos bastante tiempo, pero no logramos llegar al acuerdo. Que hoy, por la intervención del presidente municipal, pues este, se llevó a cabo hace como unos 15 días o por ahí alrededor. Y, 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 pero esa es la iniciativa, nosotros lo habíamos implementado con el doctor Durazo Alviso, pero no hubo un acuerdo ahí, por ciertos detalles, no tiene caso mencionar, pero ahora estamos con esta y todas las jornadas que vengan en beneficio, tanto a los mineros retirados como a la comunidad en general, bienvenidas. Como dicen, es la prueba piloto, pues, van a ver los ajustes, la demanda que tienen, ver qué médicos a lo mejor no trajeron, qué otra cosa hará falta, o sea, es una prueba piloto, eso está fabuloso. Oigan, y yo creo que está de más la pregunta, pero es importante, el, el convenio que traían no se ha actualizado de, de, de salud, que venció el, en agosto, precisamente, el año pasado. Mira, no, no se hizo un nuevo, mira, el convenio no era con nosotros, o sea, el convenio que existía era entre la empresa y la Secretaría de Salud. Ok. Entonces, ese convenio, hasta donde nosotros tenemos entendido, nunca se volvió a. A firmar. Nunca se volvió a firmar. El compromiso de la empresa con nosotros ha continuado, inclusive ha mejorado porque que, porque como no existe ese convenio de la empresa con la Secretaría de Salud, se supone que no existe, este, pues, la compañía se hace cargo de todo, de casi, casi el 100% de los, de los medicamentos, las cirugías, prótesis, todo eso al 100% lo cubre. Entonces, normalmente estamos en gestión. Ha sido un periodo de ajuste todo este año. Normalmente estamos haciendo gestiones ante la Secretaría de Salud, ante la empresa, en favor de los compañeros. Entonces, decía muy atinadamente Domingo, este, tenemos grandes aliados, empezando con el doctor Alomía, pues, al doctor Alomía no hablamos tanto con él, pues, es el Secretario de Salud. Pero estaba hasta hace poquito la secretaria, de, de subsecretaria, la doctora Nucamendi. Y ella sí, pues, ella era molestada a la hora, a la doctora Nucamendi a la hora que fuera. A esa hora nos contesta. Ok. Nos echa la mano. Bueno, ahorita parece ser que la, la, ya no es la subsecretaria, la cambiaron al área del INBienestar. Pero, pues, estaba en una posición que nos puede seguir ayudando. Pues, entonces, les mandamos un saludo. Los vamos a invitar. Ojalá haya alguno de ellos nos pudiera acompañar. Por el otro lado, pues, la empresa. Normalmente estamos negociando con la empresa. Ok. Aquí en Cananea ha tratado, pues, mucha gente a lo largo de los años, sembrar un tabú. Es decir, es que negocias con la empresa. Oye, pues, si debíamos sentirnos orgullosos. Pues, ¿en dónde trabajaron? Ni modo que vayan a negociar con quién, si ahí trabajaron. Se quejan, se quejan a veces del presidente municipal. Oye, que no hacen gestiones con la empresa. Y en el. Se quejan de nosotros. Oye, pues, si es lo que necesitan hacer gestiones con la empresa. Oye, estamos en, o en, somos, de este, de alguna manera, socios estratégicos. De la empresa, de la mina más grande en México, pues. Y que no estamos negociando. Oye, ojalá fuéramos socios, cállate. Que nos aprovecháramos esa oportunidad. Ajá. Nosotros somos socios estratégicos y le llamamos, o ellos de nosotros. Más bien. Porque son. Más bien, ellos de ustedes. Exactamente. Nos suministra el servicio médico. Sí. Mira, te comento algo. Acaba de pasar una cirugía, no voy a decir nombres. Ajá. Una cirugía en la ciudad de Hermosillo. Que no sabían dónde le iban a hacer. Porque nunca le habían hecho. ¿Cirugía de qué? Era una cirugía. De, de. Corazón. De fracturas múltiples. De hombro. Ajá. Le duró como, ¿sabes qué tantas horas? Larguísima. Desde donde se usaron prótesis. Se usaron un montón de equipos. Un equipo médico de este tremendo. Y finalmente salió. Entonces, ¿quién cubre eso? Lo que le corresponde a los médicos, pues lo hace el hospital general. Es, este, no hay ningún problema allí. Ajá. Y lo que es prótesis y todo eso, medicamentos, los cubre la mina. Ok. Entonces, es una esposa de un compañero menor retirado. Ajá. Este, yo quiero felicitar a las gentes que están al frente del hospital general de Hermosillo Nuevo. No sé si te haya tocado andar por allí. No he ido nada más en fotos, lo he visto. Pero, ¿qué tal está el servicio y todo? Pero, cuando el presidente habla de un servicio excelente, de que te vas al hospital general y te das cuenta de que no estamos tan alejados de tener un servicio médico ejemplar. Oye, es que. Al menos en Sonora. Cuando fungía el hospital general acá por el, por el. Por la Unison. Por la Unison. Era de primera, la verdad. O sea, ahí atendieron a mi padre que en paz descanse. Y lo atendieron, pero de primera. Mira, claro, yo creo que lo que nos quejamos es que al familiar es aparte, pero al enfermo es de primera. Mira, hay un detalle en el hospital nuevo, porque ya me tocó vivirlo. Yo le comento a Domingo. Este, en el hospital general entran, que finía de gente, y se te pierden adentro del tamaño del hospital. Claro. De este, o sea, ves gente en todas las áreas, pero es tanta gente, pero se disluye. Ok. Se disluye en el servicio. Ok. Porque varios pisos, todo nuevo, muy buena atención. Bueno. O sea, que tenemos esperanza de que caiga algo similar para acá, para Cananea, en el manejo. Y ahorita hay detalles, mira, hay detalles, cuando hablabas ahorita de los familiares. Entonces, nosotros tenemos una plática pendiente para el día 22, ¿no?, de septiembre, con la Secretaría de Salud, con la doctora Nucamendi, que ahora está en el Ministerio de Estar, con la empresa y nosotros. Y queremos que esté presente el director del hospital general. Ok. Para tener un contacto directo con él. Por supuesto. Cuando se brezcan las cosas. Y queremos hacer algunas sugerencias para beneficio, no nomás de los niños retirados, sino del público general. De la población en general. De la población abierta. En miras a que ese hospital sea, en verdad, un hospital de primer nivel. Y no nada más de primer nivel jerárquico, como lo tienen catalogado, sino de primer nivel social. ¿Por qué? Porque está muy bien. No te cobran. No te cobran. El servicio es excelente. Tienen personal excelente. Tienen una cantidad de médicos jóvenes que están a la vanguardia. Vamos mejorando en el servicio médico, incluso a nivel estatal. Habrá que ver, bueno, ustedes son atendidísimos de primera, pero porque tocan puertas, ¿no? Y hacen lo necesario. Habrá que ver también aquí que se hagan los ajustes para la población en general en el IMSS-Bienestar. Que dicho sea de paso, si hay sus deficiencias. Y que puedan adoptar el sistema que traen allá en Hermosillo, que me platicas, que se pueda implementar aquí en Canané en el IMSS-Bienestar a efectos de mejorar el servicio médico. Mira, ahora que comentábamos, ahorita que comentábamos de que la doctora Nucamendi ya no es la subsecretaria de Salud, que ahora le dieron una responsabilidad dentro del IMSS-Bienestar. Nosotros siempre nos estamos quejando del doctor García, del Hospital General. Mira, no tenemos problemas con él porque lo evitamos. ¿Quién es el director? El director. Lo evitamos mejor, o sea, como no podemos llegar a un entendimiento con él porque siempre está cerrado, es obtuso, no sabemos si es redondo o cuadrado. Pero ese reporte lo tiene la doctora Nucamendi. Ah, sí lo tiene. Desde el primer día que llegó. Pero en ese tiempo ella era la subsecretaria. ¿Hay que volver a meter el reporte? No, ella lo sabe. Ella era la secretaria de Salud y el doctor trabajaba con el IMSS-Bienestar. Ahora que está ella en el IMSS-Bienestar, ella sabe perfectamente quién es el doctor García. Y hay cosas en las que lleva bien el doctor García. Y hay limpieza, orden, pero lo básico le falta porque se pierde ahí. El servicio médico que es lo más importante, que al final del día eso va el paciente. Y dentro del servicio médico está también, como tú lo decías ahorita muy acertadamente, la familia. Porque finalmente el enfermo lo internan. Si está grave, él no sabe lo que está pasando afuera. Pero quien está viviendo ese problema son los familiares que están afuera. Y a esas gentes, esas a las que no se les atiende adecuadamente, no se les da la información adecuada. Cuando se trata de traslado son los que batallan. Entonces, que sea integral. Cuando nosotros hablamos de un servicio integral, hablamos de todo. Oye, qué maravilla. Retomando lo que dice Sergio en el hospital Tamosura. Tenemos un año cuatro meses que se descompuso el aparato de rayos X por una banda. ¿Un año cuatro meses? En abril del año pasado fue cuando se reportó. Yo creo que fue la última entonces que me hicieron ahí este rayo X. Entonces, hasta ahorita no ha habido el respuesto de esa banda. Entonces, nosotros tenemos que intervenir mucho, mucho. Cuando hay un paciente que tenga que ser trasladado. Hay veces que nos vamos y tenemos que hacer lo necesario para rescatar a ese paciente. O sea, son muchos detalles que pasan ahí. Yo muchas veces creo que lo dije en ocasiones anteriores. Al paso que vamos, nos van a consultar en los estacionamientos. Ha mejorado mucho, pero todavía falta ese detalle de que los traslado. Bueno, cuando hay muy largas veces que te dan la receta o el pase para un estudio, manuscrito. En un papel. En un papel. En un papelito. Ahora, muchas veces el problema que hay ahorita en la empresa está siendo casi el 100% de los exámenes de laboratorio, de las radiografías. ¿Por qué? Por eso. Porque muchas veces no hay los reactivos necesarios para hacerse los análisis. O sea, nosotros hemos estado pendientes de todo. De todo y titito, de las problemáticas de los compañeros. Ellos lo saben bien. Sí. Lo hemos dicho y lo hicimos en las asambleas. Nosotros lo que hacemos es gestionamos. Somos gestores. Pero sí, a través del tiempo nos hemos dado cuenta y modesta aparte, que hay mucha capacidad dentro de la directiva de los menores retirados, mucha capacidad de gestión. Ahí está esto. Ahí en próximos días se nos va a poner la farmacia especial para los mineros retirados. Es una gestión que en el periodo de nosotros como directiva la solicitamos. Hay aceptación de la empresa. Ya por escrito nos la resolvió. Falta ahí los detalles logísticos para que empiece a funcionar. Una de estas farmacias que desde que se cerró el hospital de Arronquío, pugnando desde el 2008, pugnando los mineros retirados por esa farmacia. Hoy en suerte nos toca a nosotros, yo lo decía mucho, yo le he puesto el diálogo a la negociación. Claro, claro. Y con eso, mira, hemos logrado avanzar. Así es. Por eso yo lo digo y lo digo honestamente y con todo orgullo en la asociación de los menores retirados. Están muy bien representados mis compañeros y mis compañeras y hay mucha capacidad de gestión. Y por eso, porque lo decía en la mañana, debe de haber de esta relación, porque si no hay relación no hay negociación. Claro, pero además con quién van a negociar, pues con quién fue su patrón, ¿no? Ni modo que vayan a negociar con quién. Con quién tenemos que negociar. Claro. Bueno, entonces cerramos el tema del lunes 4 al 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así es. Yo quisiera tocar otro tema. Ahorita decías tú, primero lo primero y después lo segundo. Sí, sí, sí. Mira, hay un detalle. Se ha soltado de este grilla dentro de los menores retirados. Y nosotros lo sabíamos. Porque viene el cambio de directiva. Así es, desde que nosotros anunciamos que íbamos a participar en política y que todo ese tipo de cosas. Empiezan los celos y empiezan las aspiraciones y empiezan los... Aspirantes y suspirantes. Así es, aspirantes y suspirantes. Entonces, ahorita, pues ahora en octubre nosotros terminamos, se viene la mesa directiva. Por ahí anda un grupo de personas que nunca se habían acercado a los menores retirados, que nunca lucharon en estos periodos de tiempo desde que se cerró el hospital, de arranquillo hasta la fecha. Y ahora, pues se dicen defensores auténticos mineros retirados de la sección 65. Y hay una persona que los anda moviendo ahí o que mueve un grupito ahí de dos, tres, que es Omar Lugo Patrón. Este, en la mañana le comenté en otro programa de radio y luego me mandó un mensaje. Porque de alguna manera, yo no me peleo con él. Pues así, platicamos. Y me manda y dice, gracias por la publicidad. Omar Lugo Patrón, no se dejen engañar. Nosotros queremos decirle a los menores retirados, no se dejen engañar. Omar Lugo Patrón no es minero retirado. No pertenece a la Asociación de Mineros Retirados de la sección 65. No pertenece. Así, 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 contundente. Así es, no pertenece, no pertenece. O sea, a ver, este, no pertenece. Para ser, para ser. Porque nunca se sumó, no pertenece porque no trabajó en la mina, no pertenece, este. No es asociado. Mira. Asociado. Mira, mi registro en la mina es el 43.716. Eso quiere decir que yo fui la 43.716 persona. En trabajar. En trabajar a la mina. Pero yo creo que en los últimos llegó hasta los 9.000, 10.000. Ok. 100.000 más bien. 100.000, bueno. Esas son las gentes que han trabajado en la mina a lo largo de la historia. Ajá. Entonces, los mineros retirados de la sección 65 somos puras personas que cumplimos la jubilación. Ah, ok, ok. O sea, nos distingue y nos caracteriza que cumplimos la jubilación. Y, pero el otro punto es. Y por eso tienen las prestaciones que tienen. Que tenemos servicio médico. Claro, ok. Hay compañeros que no cumplieron la jubilación, pero que de alguna manera fueron liquidados por hospital y se les dejó el servicio médico. Hay otros compañeros que demandaron y que en la demanda ganaron el servicio médico y tienen. Y se les dejó el servicio. Y eso no importa los años. Ajá. Normalmente, la gente que tenía servicio médico cuando se hizo el convenio en 1978 era quien cumpliera la jubilación. Ok. Y la jubilación es de diferentes años dependiendo de los departamentos que haya. Ok. Entonces, ¿por qué Omar Lugo? Nomás por decir un nombre. Diferentes años te refieres. Si era, este, no sé, mina operación eran 13 años. Así es. Mina mantenimiento, otros, concentradora, otros de estos. Ahora, debe de haber en Cananea ahorita, a lo mejor de los que todavía vivos y todo eso, a lo mejor cuatro o cinco mil personas que trabajaron en la mina un determinado tiempo. Pero que no son mineros retirados, no tienen el servicio médico. Omar Lugo no tiene el servicio médico. ¿Por qué? Porque él no cumplió la jubilación, porque él fue despedido después, ganó la demanda de reinstalación, estaban en huelga ya, después negoció. Y nosotros tenemos el finiquito. Porque, de hecho, yo le ayudé a él a gestionar la ayuda solidaria, porque sí tenía 10 años cumplidos. Le dije, tráeme los papeles y los tenemos. No es minero retirado. Entonces, anda haciendo. O sea, no está en el listado de mineros retirados, perteneciente a la asociación de mineros retirados. Si él se considera, si él quiere decir que es minero retirado, pues que lo digan, ¿no? No, no, no pertenece a la asociación de mineros retirados de la sección 65. Ok, ok, ok. Bueno, no para aclarar lo que dice mi compañero. Bueno, una cosa es que me pronuncio minero retirado porque trabajé cuatro o cinco años. Ajá. Y otra cosa es que sea asociado, que sea socio. Así es. Que hayas cumplido con todo lo que exige. Hay dos requisitos. Uno, haber cumplido la jubilación dentro de tu departamento. Ok. Dos, tener servicio médico. Y tres, hacer la solicitud por escrito a la directiva. A la directiva. Ok. A mí me han llegado muchísimas solicitudes en el periodo de nosotros y le he dado para el enlante. Ajá, ajá. Eh, este, Omar Lugo, la última plática que yo tuve con él, pero es que tengo demandado el servicio médico. Me dijo, pues sí, cuando ganes el servicio, entonces ahí lo veremos, ¿verdad? Claro, claro. Pero por lo pronto no, porque, porque dice, Sergio, yo estudié bien el finiquito de él. Sí. Y le faltaron alrededor de un mes y medio. Ajá. Alrededor de un año y medio. ¿Por qué digo que un año y medio? Porque se decía que en la jubilación de Itajoma, el mantenimiento era los 13 años. Ajá, ajá. Que había un convenio. Pero sí, es para ilustración de mis compañeros. Yo sé que me están poniendo la intención. Ajá. En, en la quiebra quedaron sin efecto todos los convenios singulares y particulares, excepto el parque recreativo. Que es el, que es el cumulagora. Ok. Ajá. Entonces, es el único convenio que quedó vivo. Y lo digo con todo el interés y con todo el conocimiento del mundo. Ajá. Porque yo fui, que en 1900 de este, cuando la, que se recuperaba el contacto colectivo, yo fui, yo fui encabezando esa delegación. ¿En el 91? Sí, por parte del sindicato, sí, por parte del sindicato minero. O sea, porque muchos me decían, oye, pero yo trabajé tiempo extra. No. Si tú entraste el primero de enero. Ok. El primero de enero. Claro, claro. No, no te cuenta como años, años sumados, sino como tiempo. Ahorita voy a conocer toda esta situación. Porque debido a las condiciones que está ahí en el, en la entrada de los mineros retirados por los trabajos del plan de justicia, pues no hemos, no hemos hecho asambleas. Ok. No hemos hecho asambleas, pero en su oportunidad, se lo digo y se lo digo muy clarito. Ajá. Ahí, le vamos a dar a conocer todo y titito, a los socios. A los socios. A los socios, nada más, ¿eh? Ok. Porque hay compañeros. O sea, los socios, y son de los que siempre han hablado ustedes, son los que están en el listado. En el listado. Son alrededor de dos mil trescientos socios asociados, ¿eh? Entonces, ahí le vamos a dar a ellos, porque tenemos, yo lo he dicho toda la vida y lo digo, mi responsabilidad es darle respuesta a esos dos mil y pico de gentes. Yo no tengo por qué andar dando respuestas a gente que no son socios. Ok. Así, de esa, y esa es mi postura, se va a hacer mi postura hasta el último día. Y aquí la cuestión, este, Omar, ¿qué? ¿Quiere dar golpe de estado o qué? Mira, el Omar tiene sus ideas políticas y sus pretensiones. Dijera, dijera AMLO, ¿quiere dar golpe de estado o qué? Sí, y este dijo, no, pues aquí es en los mineros retirados. Entonces, hay gente de los mineros retirados que siempre ha estado en contra de todo y a favor de nada. Ok. Son de esos que piensan con, que no piensan con el cerebro y que piensan con, con, con otras vísceras del cuerpo. Ajá. Entonces, ahí por ahí se coincidieron desde los indeseables y se juntaron algunos pocos. Hay uno que... ¿Quiénes son los indeseables? Hay uno que no se les... Sí, porque yo creo que no los... Nadie no le hace caso, pues. Ok. Entonces, ahí coincidieron cuatro o cinco de esos y ahí andan juntos. Ok. Uno de ellos siempre ha estado que los estatutos y que los estatutos y se vuelve loco hablar de los estatutos. Y una de las cosas que nos critican es lo de las viudas. Ajá. Porque dentro de la mesa directiva hay dos viudas y dicen, ¿por qué tienen que haber viudas? Mira, gracias a gestiones nuestras también. Este, logramos que se les diera el servicio médico a las viudas. Porque como gloriosa sección sesenta y cinco, aquella gloriosa de lucha, se nos olvidaron las viudas. Oye, pero te brillan los ojos cuando dices la gloriosa sección sesenta. Sí, se nos olvidaron las viudas. Entonces, se moría el trabajador y al mismo, en el instante, a la esposa le quitaban el servicio médico. En el dos mil quince hicimos un arreglo con la empresa. A ver, ¿se moría el trabajador y le quitaban el servicio médico a la viuda? Automático. Ah, caray. Automático. Ok. Este, había veces que la esposa, hay casos de que la esposa se ponía mala porque se murió el esposo. No, la llevaban al hospital y le decían, ya no tienes servicio médico. Ahí se enteraba. Bueno. Nunca lo amarramos como sección sesenta y cinco. Se nos olvidaron. No vienen los estatutos. Porque como teníamos la clínica obrera, ahí seguían consultando en la clínica y no había problemas. Y la clínica era nuestra. Pero no ha estado establecido en ningún lado. Cuando ya pasamos todos al hospital general, pues les quitaban el servicio. En el dos mil quince, y lo tenemos, lo tenemos anotado en una minuta, acordamos que de ahí para adelante, todas las viudas automáticamente se quedaban con el servicio médico. Ok. Y las viudas atrasadas, vía gestiones, les íbamos a ir incorporando cuando nosotros demostráramos que sí tenían el servicio, todo ese tipo de cosas. Ok. Y que sí tenían la necesidad. De esas viudas anteriores, hemos metido casi trescientas ya. Ok. De las anteriores, y de las nuevas viudas del dos mil quince, pues esas se quedan automáticas con el servicio. Entonces, representan una gran parte del padrón nuestro. Que además fueron parte del trabajo del minero que falleció. Así es. Ahora, por eso. ¿Quién le hacía loncha? Ahora, por eso, están representadas dentro de la directiva. Ahora, yo quiero hacer una corrección. Somos alrededor de mil cuatrocientos mineros retirados titulares. El listado. El padrón. El mentado al listado de toda la vida. Así es. El padrón en total, ya incluyendo las esposas, hijos discapacitados o hijos menores, somos alrededor de dos mil cuatrocientos. Ah, ok. Pero los asociados, sí, incluyendo a las viudas, como trescientas o cuatrocientas viudas, este somos mil cuatrocientos y tantos. Ok. Somos los asociados. Entonces, cuatrocientas viudas en un universo de mil cuatrocientos es un alto porcentaje. Entonces, ellas también tienen el derecho de estar representadas dentro de la asociación. Estamos hablando del veintiséis, veintiocho por ciento. Ahora, no hay ninguna parte que nos impida a nosotros que formen parte de la directiva. Al contrario, al contrario, metimos gente en la directiva y es una actividad, rifas, dinero. Hoy, como nunca, la asociación no hace... Mira, teníamos que andar mendigando anteriormente con el presidente municipal, con este y este otro. Y ahora han hecho rifas de carne, de lavadoras, secadoras, refrigeradoras. Se ha cumplido, además. Ahí están las gentes que han recibido las rifas que hemos hecho, donde se las han entregado, lavadoras, secadoras, refrigeradoras y todo ese tipo. O sea, hemos cumplido, hemos cumplido. Estamos haciendo gestiones, ¿sí? Entonces... Y es algo que no se había hecho hasta ahora que entraron las viudas. Ahora, estamos haciendo gestiones y estamos haciendo las cosas a diario. Ahora, le queremos recordar a la gente, uno de ellos, ese que se la lleva con los estatutos, le digo, oye, Miki se llama, le digo, oye, rechaza la ayuda, pues. Esa ayuda que nos están dando. Este trampa, como tú me estás diciendo a mí, tuvo que ver mucho en la gestión de eso. Dile, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esa trampa, por lo pronto, la ayuda que él me consiguió. No, dice, esa ayuda no la mandó el presidente. Nadie te manda nada por mandarte. Todo lleva un proceso de gestión. Sí, como hicimos lo de la ayuda solidaria, como hicimos lo de la farmacia, como hicimos lo de la jornada médica. Entonces, yo les hago una, yo les hago un llamado a los compañeros mineros retirados. Por ahí, en las últimas semanas de octubre, estaremos citando a Asamblea Extraordinaria. Esperamos que ya los accesos a los mineros retirados ya estén abiertos, porque más o menos ya iban avanzando. Ahora, con estas lluvias, le habían echado una capa de concreto, de concreto, no, de arena grava, para tapar las tuberías esas que metieron. Y se las volvió a llevar. Se vino el arroyo. Ahora otro detalle. Hemos defendido nosotros la posición del agua, de la CEA. ¿Qué ha habido despidos injustificados? Pues eso no lo avalamos nunca porque somos obreros. Claro. Eso hay que lo vean legalmente con los abogados y con la Secretaría del Trabajo Estatal. Pero sí el servicio, lo que se está haciendo. Y te voy a decir por qué, y esto es importante resaltarlo. En el mes de agosto del 2020, platicando con Alfonso Durazo, hoy gobernador, en aquel tiempo secretario de Seguridad Pública, en su oficina todavía en la Ciudad de México, nos decía él, bueno, ustedes hablan que Cananea necesito esto, y esto y esto otro, pero ¿tienen alguna propuesta? Sí, la tenemos hecha. En este momento la tienen, sí, la tenemos hecha. Entonces, me la pueden pasar a mi correo. Hoy tengo el recibido. Ah, sí, me habías comentado, ya me enseñaste de hecho el envío. Tengo su correo donde nos recibió. Y parte de lo que solicitamos es que se mejore la red de agua potable en Cananea. Y es lo que se está haciendo. Vemos zanjas por todas partes, metiendo tuberías por todas partes, ya no de concreto, de PVC, eso es normal. Están metiendo esa tubería buena, termofusionada, y todo ese tipo de cosas, en beneficio de... Entonces, ahora que se vino esta grilla que traen con la cea y todo eso, yo platicaba con el Goyo Rubalcaba. El Goyo Rubalcaba no es político, él es técnico y ya se dedica a lo de él. El Goyo Rubalcaba, al Chile, Goyo, hay agua en Cananea. Dijeralalo. Hay agua en Cananea, sí hay. O sea, hay agua... Ah, sí hay agua. Hay agua suficiente. Para distribuir en Cananea. Hay agua suficiente para distribuir a Cananea. Hay agua suficiente para distribuirle a Cananea a las 24 horas del día. Bueno, Goyo, ¿cuál es el problema? Empezando por allá, un rebombeo muy viejo, que ya lo modificaron y lo están modificando. Ahí va. Sí, si yo agarro las tal vez miles de tomas que hay en Cananea y le pongo la cantidad de agua que se requiere, más un 15, 20% más por aquellos de este, y con el rebombeo que yo saco de allá, me da agua suficiente para que haya en Cananea. Bueno, Goyo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dice, la distribución. Dice, mira, te voy a poner un ejemplo. Las casas viejas de antes. Las casas viejas con un tubo. Le ibas dando vuelta por toda la casa y le ibas pegando cuartos y le ibas pegando pedacitos al tubo y al mismo tubo. Llega un hijo y se construye en tu mismo lote y él agarra una línea nueva. Nueva. Ah, nueva. Nueva y la pone su rotoplaz. Él tiene agua todo el día. Dice, te estoy haciendo una comparación de cómo son las cosas. ¿Qué es lo que pasó en Cananea? En Cananea, con un mismo tubito, iba creciendo una colonia para allá. Al tubito se le iban pegando pedacitos del mismo tubito para allá. Entonces, hay unas partes donde hay mucha agua y hay otras partes donde no hay agua. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues estamos haciendo un proyecto de distribución de agua. Unificar las tuberías. Así es, para que todo mundo tenga la misma oportunidad de tener la misma cantidad de agua. Ahora, con los reservorios esos grandes, que están haciendo uno por el lado de la vía ahí. Sí. De ese grandísimo, van a surtir aquella parte. Le digo, bueno, ¿y ese por qué allí? Dice, mira, todas aquellas colonias tienen agua una gran cantidad del día, porque casi todas están conectadas del tubo general. Porque mientras nosotros estamos bombeando, esas tienen agua. Nosotros dejamos de bombear y ya no tienen agua. Entonces, para que tengan agua el resto del día, pues vamos a hacer reservorio. Le van a estar recibiendo agua del revolveo normal y después con el reservorio van a... Oye, pues es tan lógico. Entonces, ¿por qué no vamos a apoyar nosotros los menores retirados si nosotros fuimos parte de solicitar que eso se diera en Cananea? Pues claro que tenemos que apoyarlo, porque después no van a decir, espérate, aquí está, mira, si tú me lo solicitaste. Tú me lo solicitaste, claro. Entonces, ¿con qué cara vienes a decirme ahora que no estás de acuerdo? Entonces, ahora, si hay detalles en la CEA que denuncian y eso, pues allá que los vean, allá. Si hay problemas, hay legales, judiciales, pues que los vean en lo judicial. A nosotros nos interesa lo que es el agua. Por supuesto. Y esperamos que pronto... Como a todo Cananea, lo que nos interesa es el agua. Que pronto terminen todo el proceso de lo que se está haciendo y que realmente ahora sí hayan resuelto el problema de abasto de agua en Cananea. Porque agua hay. Ahora, se mencionaba ya que un reservorio que está allá en la compañía y que estaba conectado y que un tubo que le meten desde aquí a la compañía. Pues mira, para que no me platiquen, agarré, me fui caminando. ¿Fuiste? Sí, me fui caminando, tomando fotos. Al tanque verde. Al tanque verde es un tubo que sale, que viene de allá para acá. Ese no va de aquí para allá. O sea, sale de donde sale para la planta nueva. Ahí hay una toma que se puso y se puso el tubo negro ese que se tira por toda la Juárez. Y que viene y casi termina en la Plaza Juárez. Pero ese tubo viene de allá para acá, no viene de aquí para allá. Y fui tomar fotos. Y fui y me brinqué un cerquito ahí de este sin permiso. ¿Y cómo sabes que viene de allá para acá? ¿Por la caída o qué? No, no, porque pregunté a los ingenieros. No hay una conexión de ese tubo a donde mandarle agua para allá. Ah, ok. Ese tubo tiene su propia tubería que le surte de almacena para aquel lado de allá. Ah, ok. Me fui siguiendo ese tubo porque hace una bifulcación o una Y. Ajá, ajá. Llega hasta la puerta de la mina por donde entra la vía. Hasta ahí topa y tiene tapón el tubo. Ah, ah. Y ahí hay un registro. Nace ahí. Ahí por donde vive el domingo. Ok. Hay un registro. Y de ahí surten agua a una parte de Cananea Vieja. Ok. Pero ese no entra a la mina. Entonces, mira, yo no estoy defendiendo a nadie, ni a la mina, ni a nadie. Yo fui a ver. Sí, al rato te van a decir defensor de la mina, ¿no? Yo fui a ver. Ok. Y les puedo demostrar lo que hice. Ahorita ya por ahí los que andan en contra de eso dijeron, no, pues era un tubo que ya quitaron. No, ahí están, ahí están las cosas. Entonces, mira, hay que hablar las cosas como son y si les gusta a esas gentes que les gusta y si no, pues que sigan hablando. Pero, ¿sabes qué? Lo mejor aquí, o sea, parte y contraparte y que ya la gente diga, a ver, este, ya se me dijeron las dos partes, me dijeron de acá que la mina me robe el agua y de acá estás diciendo que no y le estás dando la explicación y además será importante las pruebas también. Yo tengo las fotos, aquí tengo las fotos. Ah, pues pásamelas, pásamelas y este, y que la gente se haga su propio criterio, ¿no? Comparte y contraparte. Tienes razón, es importante el tema. Sí, sí, sí. Yo debo retomar el tema de los asociados, ¿verdad? Porque, como decía Sergio, el 2015 se incluyeron a las viudas. Ok. Cuando nosotros llegamos, yo tengo el padrón de octubre del, del 2021, al 31 de octubre, nos lo entregó la empresa. Sí. Y tengo el padrón ahorita, actualizado, hace una semana. Ajá. 217 viudas había, ahorita hay 289, lo que hemos incrementado en puras viudas. O, ¿eh? Que son, este, 70. Y nos faltan alrededor de sesenta. Sí, sí, bueno. Y como 30 o 40 titulares más. Que fueron indebidamente borrados del padrón. Ajá. Entonces, hemos hecho una gran labor, una gran gestión para, nos faltan. De esas viudas, ¿cuántas están recibiendo el apoyo solidario? ¿Ya se resolvió ese asunto? No, tenemos pendiente algunas viudas, de este, nosotros decíamos ahorita que con alrededor de, incluyendo viudas y titulares, nosotros consideramos que alrededor de doscientos, doscientos cincuenta gentes aterrizamos. Ya el, el apoyo solidario. El apoyo solidario. Ok. Hemos hecho cuentas, hemos estado viendo porque, eh, la última, eh, de este, eh, gestión que hicimos con las famosas, eh, de estas, eh, memorias, nos hace más o menos el resultado. Ok. Yo, a diario, o si no dos, tres veces por semana, hablo con México. Ok. Desde que cambiaron la edad titular y en México, hemos tenido problemas para que nos den respuesta. Ah, sí, sí, sí. Yo, a diario, ahorita tenemos problemas y se me va a venir el problema mañana. ¿Por qué? ¿De qué? Porque hay veintidós viudas que ya tienen la tarjeta y no la han depositado desde mayo. Desde mayo. Desde mayo. Y yo, de diario, oye esto, no quiero problemas, la gente está muy desesperada. Hay la posibilidad. O sea, cada mes reciben a fin de mes el apoyo solidario, por eso se les viene mañana el problema. Por eso yo lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio. Nosotros gestionamos, somos gestores, hay capacidad de gestión dentro de la asociación, la directiva es muy compacta, que a algunos les falta, pues no le hace, pero Sergio tiene mucha experiencia y un servidor tenemos la experiencia necesaria para hacer la gestión y nos ha dado resultado. Hemos hecho infinidad de cosas y ahí está la gente, la gente que juzgue, ahí está. Oye, y el otro asunto que siempre nos preguntan también y que ustedes han estado pues auxiliando, son los que obtuvieron el finiquito posterior y que no tienen el servicio médico. ¿Cómo va la gestión para el apoyo solidario con ellos? Miren. ¿Qué son los de las ventas de 500 semanas, no? Sí, de las 500 semanas, hemos estado pugnando por todos. Ok. Ahorita tenemos pendientes el caso de los compañeros que se liquidaron en el proceso de huelga. Sí. Que a uno ya le llegó. Ah, sí, sí, les ha llegado. Llegó a finiquito. ¿Como cuántos? ¿Como cuarenta me decían? No, setenta y tantos, son como alrededor de unos noventa que ya les dieron el apoyo solidario. Ok. Estamos en trámite de eso. Inclusive, mandamos el oficio respectivo a la empresa para que se nos incluyan en el servicio médico. Porque hay gente que trabajó treinta, cuarenta años y no es justo que no tenga servicio médico. Entonces, nosotros hacemos toda la gestión. No hay un solo compañero o compañera que no nos ponga una problemática que no la gestionamos. No hay ninguno. Nos pueden decir y nos pueden ir a la asamblea. Nosotros lo decimos en la asamblea. Yo les he dicho, compañeros, aquí estoy. Aquí les tengo que dar respuesta a todos. Entonces, díganme a ustedes uno que no les va a subir una gestión. ¿La gente? ¿Y qué les han dicho respecto a los que faltan de quienes se liquidan? Bueno, de los de las quinientas semanas y de los que se liquidaron en huelga. Ah, bueno. En lo que está en cuestión de huelga, estamos en proceso con los dos aspectos. Los de las quinientas semanas y los que se liquidaron en el proceso de huelga. Sí. Probablemente en próximos días. Ya tenemos ratos de este, tocando este tema. Nos traslademos a la Ciudad de México. Ok. Para ver ese tema. Hay pendiente una audiencia con la hoy titulada de la Secretaría de Gobernación, que era la que llevaba todo el caso de nosotros. ¿Por qué? Porque como yo lo he dicho, y se los digo así cuando hablo por teléfono. Oye, aquí en Sonora decimos de esta manera. No me pateen el bote, por favor. Claro. ¿Por qué? Porque no que el banco, no que la Pina. No. Pues vamos a ir. Póximamente vamos a ir y vamos a hacer las cosas directamente, personalmente, para plantearle esta situación. ¿Por qué? Porque si hay mucha gente desesperada, yo no entiendo. Sí. Yo como le digo a mis compañeras y mis compañeros, yo creo que el más desesperado somos nosotros como directiva, porque si le resuelvo a 100, 100 problemas que ya me quité encima. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo va del apoyo solidario? Un año, siete meses. Muy buenos. Un año, siete meses. Y me imagino que en algunos casos no va a ser retroactivo. No, los retroactivos que se están dando hasta ahorita son de la viuda reciente que le llamamos nosotros, que es titular, recibía la tarjeta y ella tiene que hacer el proceso para que... Nada más cambiar el nombre. Sí cambia. Y si tardan dos, tres meses, cuatro, en que le llegue el recurso, le llega con retroactivo. Le llega con retroactivo. Hasta ahí, hasta ahí, eso es lo que tenemos. Yo lo he dicho, hay mucha gente que llegó retroactivo, pero también lo tenían. O sea, no cerramos la puerta nosotros a nada. Claro. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación a la gestión. Oye, porque el que él sí le diste y a mí no, pues es lo que dice la gente. Así es. Si lo metimos igual, el proceso lo hicimos el mismo día. Y como dicen, ¿por qué a mi comadre sí le llegó? Y a mí no. Y a mí no. ¿Ves? Entonces, oye, déjame verlo. O sea, no salimos todavía del proceso de que se entreguen las tarjetas. Sí. Para ayudar a la gente que hace falta, que le entreguen tarjetas, que le falta el retroactivo. O sea, es la gestión. Nosotros no decidimos. ¿Y la gestión de cambio? ¿Cuánto están recibiendo y que van a solicitar más acorde al salario? Seis mil trescientos pesos. Seis mil trescientos ahorita. Mensuales. Ok. Entonces, ya hicimos, estamos en un proceso que no lo hemos terminado, sino que nos detuvo ahí por la cuestión de cómo está ahí la calle. Detuvimos el proceso. ¿Por qué? Porque mandamos solicitar a mis compañeros que fueran, se acercaran para firmar la solicitud que le estamos haciendo al presidente de la república. Ok. Y formar los famosos de estos comités de defensa. Sí. De la 4T. Y logramos avanzar mucho. Hay mucha gente que no se ha acercado por la misma situación. Sí. Yo sí, me están escuchando mis compañeras y mis compañeros. Por favor, mucha gente que se llevaron la solicitud, por favor vayan y entreguenla. Vamos a estar en el centro de salud, pendientes de la jornada que se va a implementar a partir de ahí, me la pueden entregar. Porque las condiciones todavía están ahí para la gente mayor, están peligrosas. Pero tenemos tiempo también para eso. Pero si vamos para México, quiero aprovechar para llevar un paquete de la solicitud que estamos haciendo individualmente para el apoyo de los compañeros, que sean 10 mil pesos mensuales y que sean 25 años. No como desde este celular. O sea, cerrar los números. Cerrar los números. Ok. Entonces, esa es la petición que estamos haciendo. Esa es la gestión que nos falta. Ok. Y ahorita preguntabas tú de los compañeros que se le quedaron 2007, 2008, 2017, o en todo ese periodo de tiempo, que no tienen servicio médico. Estamos haciendo las gestiones. Ok. Aquí es de aclarar que la mayoría de ellos, o casi todos, bueno, la mayoría, cumplieron con el espíritu del contrato colectivo de trabajo porque cumplieron la jubilación. Entonces, es obligación nuestra como menores retirados, retomando los principios de los menores retirados, hacer gestiones para que les den el servicio médico a ellos también. Independientemente de que no les entregaron algunos en el finiquito, y a los que sí les entregaron, no les pusieron una cláusula que nos ponían a los demás donde teníamos derecho al servicio médico. Porque estaba acá en el finiquito. Lo estamos haciendo. Lo tratamos con el doctor Valverde. Sí. Pero como decía, mira, yo empecé con la lucha desde que cerraron el hospital, junto con los viejitos. Entonces, hemos vivido muchas etapas de negociación, de presión con la empresa. Al principio era porque no nos querían atender. Y platicábamos con el doctor Valverde, Enrique Valverde, y él nos decía, cuando ya empezamos a dialogar con él, empezamos a tratarle cosas legales, como los viáticos, como las viudas, como las prótesis, como los medicamentos. Y nos decía él, eso es de otra ventanilla, así como dicen en las oficinas de gobierno, esa es otra ventanilla. Entonces, ¿cuál ventanilla? Pues eso es legal, decía, conmigo van a ver lo médico. Entonces, nosotros le planteamos al doctor Valverde, y nos dice, es de otra ventanilla. Pues también lo estamos viendo con él, y también le solicitamos verlo con la otra ventanilla. En aquellos tiempos, él trajo a un hotel de Hermosillo, porque fuimos varias veces, y trajo a los abogados del Grupo México. Y fueron ellos quienes finalmente le dijeron, ¿sabes qué? Pues ellos tienen el derecho legal de proponer el servicio médico. Por lo tanto, las viudas, pues vale más que las vayas metiendo, veles dando viáticos, y todo lo que se ha ido avanzando, los medicamentos. Gracias a que los jurídicos que trajo de la empresa, les recomendaron, ¿sabes qué? Están en su derecho legal. Entonces, vale más que lo proporciones. En este caso, nosotros pensamos que va a pasar lo mismo, pero pues en su momento lleva su proceso. Entonces, le pedimos a los compañeros que cuando se les convoque, asistan, que estén pendientes. ¿Por qué? Porque sí necesitamos de su presencia, para que no digan, oye, pues nomás son ustedes, y ellos los interesados. No, los interesados ahí están, y están empujando con los otros. A la mayoría de esos ya les conseguimos el apoyo solidario, nos quedan otros. Entonces, queremos cerrar con eso al 100%, con el servicio médico para ellos, y con la ayuda solidaria. Y ya nos damos por bien servidos, para que ya queden problemas ordinarios. Por lo pronto va a ser estos dos meses de jaloneo, ¿no? Sí, sí. Nada fuera de lo común. No, no, nada fuera de lo común, porque son, nosotros lo decimos así, son derechos de ellos, ¿no? Son derechos, y es nuestra obligación de gestionar ese derecho, y es lo que estamos haciendo. No, jaloneo por los que quieran. Sí, 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 no, 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 yo lo decía y lo digo, desde, teníamos un contrato maravilloso cuando trabajábamos en la sesión 65, y teníamos que andar con relaciones laborales peleando el cambio, peleando el ascenso, peleando que no me dieron tiempo extra. Son los prietitos del arroz que llamamos nosotros. Claro. Por eso está la asociación, va a gestionar eso. ¿Por qué? Porque hay veces que vemos, oye, me faltó el viático. Hay veces que vemos, oye, la consulta. Sí, sí, sí. Pero sí te digo, sí les digo una cosa, ¿no? De este, se ha gestionado todo, lo vuelvo a repetir. Se ha gestionado, nos falta mucho, y digo yo, por hacer, volteadas para atrás. Y dicen, no he hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, falta mucho por hacer. Pero es que es un antes y un después, después del apoyo solidario simplemente. Mira. El antes y después. El servicio médico que va el día a día. Mira, el servicio médico, que es a lo que le pongo más atención yo. Sí. Y lo decíamos, ¿recuerdas cómo bateamos por los medicamentos? Ahorita no tengo una queja de ningún medicamento, ni mi compañero, de hace meses a la fecha. Una de las mayores luchas que dieron los mineros retirados, y le agradezco todo el apoyo a todos los que nos acompañaron en esa gran lucha. Ya a los que nos apoyaron, a los que no estaban, pero moralmente lo hicieron. Que, ¿cómo batallamos cuando nos quisieron llevar al bienestar? Logramos una lucha, hicimos entender a la autoridad, hicimos entender a la empresa, que esto era, pues, un derecho que teníamos. Sí. Como de este, eh, mineros retirados, a base de un finiquito legal. Sí. Mira, ahí está. Ahora que se vaya a abrir la, de esta, la farmacia para los mineros retirados, platicando con la empresa, un stock que le está costando de inicio a la empresa, tres millones de pesos. De inicio nada más. De puro medicamento. ¿Qué tal? Va a tener un stock. ¿Ahí va? Va a tener su propio personal, su propio stock de medicamentos, su propio todo computarizado, ahorita no va a ser como, como, como eso ahorita que, eh, hacenle dando esfuerzo las amigas que están ahí en farmacia con una taquetita y están anotando ahí. Ok. Entonces, no, ahí va todo computarizado. Y esto va a ser exclusivamente de la empresa. Yo siento que, que de este, vamos avanzando como, hemos avanzado, nos falta mucho por avanzar, como le digo, pero, eh, nos sentiremos satisfechos. Con esto que acaba de decir, Sergio, ojalá logremos cerrar. Y ya para que el que le toque suprirnos a nosotros, que no haya batallado tanto como lo que batallamos. Muy bien. Una lucha de un año, diez meses, y, y le hemos sacado adelante. Y lo vuelvo a decir, eh, hay capacidad de gestión, y hay buena representación en los mineros retirados. Perfecto. Pues, muchas gracias. Y a ti lo dejamos, aunque nos dijo el güero de tu hermano que, que no agarrábamos monte. Dijo, no agarra el monte. Ustedes agarra el monte, para eso está la radio. Sí, no agarra el monte. Oye, muchos mensajes que ya no voy a alcanzar a leerles, dice Luis Rubio. Muchas felicidades a los compañeros por su altruismo y dedicación. Compañeros mineros retirados y a la asociación, muchas gracias. Muchos, muchos mensajes, ya no voy a alcanzar a leérselos. Ahí los lees y no los mandas. Ahí les hago el screen y se los mando. Los malos también. Los malos para qué. No, los malos nos hacen mejorar. Eso. Nos hacen mejorar. A lo mejor creemos que tenemos la verdad completa y estamos bien. A lo mejor andamos equivocados, ¿no? Pero los hechos son los que hablan. Totalmente. Totalmente. Muy bien. Bueno, gracias, Domingo, Sergio. Muchas gracias. Vamos con patrocinadores y regresamos. Gracias por acompañarnos. La colisión, faros, espejos, parrillas, así como accesorios automotriz y tractocamión, antenas de CV, tapetes, protectores de volantes y faros de LED en gran variedad. Amplia existencia de logotipos en calcomanía del color que más te guste. En audio, tenemos estéreos, amplificadores, bajos, bocinas, arneses, kit de instalación. Polarizamos desde un sedán, pick-up, camión, casas, negocios y oficinas. Todo facturado. Llámanos al teléfono 645-109-0171. Síguenos en Facebook como Domínguez Autopartes de Colisión. Audios, calcas, accesorios y polarizado. O visítanos en la carretera a Agua Prieta. Domínguez Autopartes. Patrocinador de Oro Radio. Minimol Cananea. Minimol Cananea. Un lugar donde encontrarás una diversidad de productos y servicios. Contamos con equipos, accesorios y reparación de telefonía celular. También productos anime, libros, accesorios de Harry Potter, de superhéroes, llaveros Funko, gorras y mucho más. Tenemos área de videojuegos con consola PS4, controles PS4 y PS3, Xbox. También le damos servicio a tus consolas. Aquí encontrarás joyería de fantasía, bisutería, accesorios, bolsos y exquisitas fragancias para dama. Además, artículos deportivos para practicar cualquier disciplina. Envolturas, bolsas para regalo y detalles para sorprender. Porque somos el lugar que estabas esperando. Con artículos para toda ocasión. Nos ubicamos en la avenida Juárez, número 244, frente al campo de softball. Te atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana, 2 de la tarde y de 3 a 7. Los sábados de 10 de la mañana, 3 de la tarde. Minimol Cananea, patrocinador de Oro Radio. El concretito, servicios profesionales en topografía, topografía, topografía. A empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compra-venta. Contamos con cédula profesional, la 753-2329. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos en viernes, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales. Totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito evaluador, el RPB 0288. Te atendemos al teléfono 645-33-192-14. Ingeniero Carlos E. Martínez A., patrocinador de Oro Radio. El Granero. El más bello momento merece disfrutarse en el mejor lugar. En el Granero Salón de Eventos. Disfruta de nuestras instalaciones, tu boda, bautizo, piñatas, 15 años, aniversarios, cumpleaños y cualquier reunión o festejo en un ambiente totalmente campirano. También renta nuestra palapa, la grande o mediana, con asador. Así como alberca disponible para tus festejos privados y familiares con reservación anticipada. Te ofrecemos un amplio salón, totalmente climatizado, con mobiliario, área de cocina y barra. Además, disponibles nuestros caballos de alta escuela para tu sesión de fotos. Estamos ubicados en el kilómetro 69, pasando el ejido Zapata. Para reservar, puedes marcar al 6621-570152. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como El Granero y en Instagram como El Granero MX. El Granero Salón de Eventos, patrocinador de Oro Radio. Rafa dice, saludos a todos, hoy es mi cumpleaños, Yasmin, cumplo 30 más 8 de experiencia. Ah, eso me gusta, Rafa, sí, yo cumplo 20 y nada más. Oye, felicidades, Rafa, a todos los cumpleañeros, muchas felicidades. Gracias a todos nuestros patrocinadores, al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, unas marihuanas. Ahorita, ¿cómo les caerían, muchachos? Ufa, ¿qué andas haciendo? No, con un caldito de birria y con tortillitas recién hechas de maíz. Qué rico, mira. Ay, se me hizo agua en la boca, ya me voy a comer. Gracias también a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo. Un saludo ahí a todos nuestros amigos Bacanuchis, Autopartes, Domínguez. Ay, qué rico. A El Concretito, Servicios Profesionales de Topografía y Avaluos, a El Granero, Anané y Pisa, a Fumi Técnica Cananea, 1111 Cafetería, a Minimol Cananea, Colegio Bicultural de las Américas y PET, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo. Gracias, gracias a todos nuestros patrocinadores. Y vámonos con Deportes, con Nave López, desde la Capital del Sol. Información deportiva, vámonos con el béisbol de las grandes ligas, porque el orgullo de Hermosillo, del barrio La Mosca, el de la H, conecta su cuadrangular número 27 de la temporada en la paliza de 11 por 2 ante el equipo de los Marlins de Miami. Sigue encendido Isaac Paredes, además, con este cuadrangular, produce tres carreras en el partido. Fueron cuatro en total y llega a 84. Y fíjense, pues en lo que va de estas partes de Isaac Paredes, pues ya alcanzó con el cuadrangular y un hit que pegó. Alcanzó su octavo partido consecutivo, pegando un imparable en esta racha batea para puntos de 375, con cuatro cuadrangulares, nueve carreras anotadas y 12 remolcadas. Así que en el mes de agosto, pues la verdad que le ha hecho, le ha ido bastante bien. Como le digo, son 27 cuadrangulares. Y en este mismo partido, Randy Rosarena conecta su cuadrangular número 21 de la temporada. Así que muy bien por los mexicanos allá en las grandes ligas. En otros resultados también, en este caso, pues los Astros ganaron 6 por 2 a las medias rojas del Boston. Y ayer los Doyer también ganaron su partido por paliza de nueve carreras por uno ante los D-Bag de Arizona. Vámonos con la Liga MX. Jornada pendiente. La jornada número 5 del fútbol mexicano se va a dar el día de hoy. Algunos partidos. Toluca estará recibiendo al equipo de la Pandilla del Monterrey a las 6 de la tarde. Mientras que a las 6 con 6, el Querétaro recibirá al Atlas y Tigres a las 8 de la noche estará recibiendo al equipo de Santos. Hay algo muy interesante también que se ha anunciado. Los Broncos de Denver, de la NFL, anunciaron una asociación con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así como usted lo está escuchando. La alianza llega en el marco de las celebraciones por el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, fundado en 1933. Y como parte de ella, pues ofrecerán dos exhibiciones con la participación de los Broncos. Una será en la Ciudad de México y la otra será allá en Denver. Pues en la primera exhibición presentarán a Miles, mascota de los Broncos. Y pues en este caso los luchadores que van a estar participando, pues son luchadores ya muy reconocidos en lo que es la lucha libre mexicana. Entre ellos estamos hablando del Santo, Blue Demon, Black Chao, figuras del siglo pasado como Místico, Atlantis, Volador. Pues todos esos van a estar ahí precisamente en este marco de festejos. Y por otra parte, fíjense que ya pues en el marco también del Mundial de Tiro con Arco, pues se presentó a los mexicanos que van a ser parte de este evento. El equipo mexicano Alejandra Valencia, obviamente la anfitriona en Arco Recurvo Femenil. Muy emocionada. Ha comentado Alejandra Valencia que se encuentra por esta participación. Hay que recordar que del 9 al 10 de septiembre, otro muchacho del equipo mexicano es Matías Grande con Arco Recurvo Varonil. Mientras que Dafne Quintero lo hará con Arco Compuesto Femenil y Miguel Becerra lo hará con el Arco Compuesto Varonil. Este es el equipo de mexicanos que van a enfrentar esta final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco del 9 al 10 de septiembre. Les recuerdo. Así que pues vayan a Era Deportiva en las redes sociales. Muchísimas gracias, auditorio. A Domínguez Autofuertes voy Y a mi carrito feliz no tengo yo También farán la picopi para el camión Hasta las pilas que no falten no Los esparos también tienen focos Colisiones de júmicas también las defensas Todos los plafones para el camión también lo deras Tracto accesorios venga para acá que espera Porque a Domínguez Autofuertes yo voy A Domínguez Autofuertes voy Y a mi carrito feliz no tengo yo También farán la picopi para el camión Hasta las pilas que no falten no Y todo lo referente a Card Audio Mándanos un WhatsApp al 645 11 529 70 11 11 Un concepto novedoso en cafetería que tú estabas esperando en Canaria Contamos con un menú que te sorprenderá cualquier hora, cualquier día, cualquier época del año Deleita tu paladar con un expreso, un americano, un cappuccino o látex de nuestro menú caliente O también disfrútalos a las rocas Además de nuestra frappera especial Pide de nuestros distintos sabores Y para esos paladar especiales contamos con tés y tizanas preparadas de manera única y especial Prueba nuestra variedad de sodas italianas Acompáñalo con lo más exquisito en paninis, toast, sándwiches Ya sea de salmón, jamón serrano, salami, el sándwich 11-11 con la receta de la casa Saborea un rico desayuno como baguettes, toast, waffles, perfect de yogur y nuestra barra de postres que te sorprenderá Contamos con un área de reservado, wifi y un bello y cómodo lugar Con atención del primer nivel que te mereces Visítanos en Avenida Obregón frente a la fuente de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 9.30 de la noche Y los sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche Descansamos los domingos Ordena por WhatsApp al 645 113 8035 Ya contamos con servicio a domicilio Pide tu tarjeta de cliente frecuente Con nosotros el café no es de 10, es de 11-11 Cafetería Patrocinador de Oro Radio Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien Bueno, si te animas me puedes buscar después de clase Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos Juntos por la paz Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Las y los diputados acordamos elevar sustancialmente las penas y sanciones A quienes cometan agresiones contra adultos mayores Personas con discapacidad y mujeres embarazadas Se trata de una reforma al Código Penal Federal Para proteger sus derechos humanos y combatir la violencia física, psicológica, verbal o confinamiento abusivo Que sufren con frecuencia en los espacios de mayor cercanía y familiaridad Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad La Constitución reconoce en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano ser una república Forma de gobierno conformada por tres poderes El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial La Corte, con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Es titular del Poder Judicial Su existencia emana de la voluntad del pueblo El trabajo de la Corte es defender la Constitución Donde se encuentran nuestros derechos y libertades La Corte contigo El Senado de la República Convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez Las propuestas deben hacerlas Organizaciones sociales y académicas O instituciones públicas Hasta el 31 de agosto del 2023 El premio está dirigido a médicas y médicos De reconocida trayectoria Prestigio y contribuciones En el ámbito de la salud Consulta www.premiojesuscumaterodríguez.senado.gov.mx Senado de la República Sextagésima quinta legislatura Saca, saca, saca Ya entrados en la diversión No falta quien saque Pero la verdad Los inhalantes lo único que sacan Es un daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande el sufrimiento Que causa su consumo Que el dolor que lleva A inhalar un solvente No te arriesgues Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Una de la tarde con 36 minutos Una de la tarde con 36 minutos Oye, qué cosa, ¿no? El hotel que colapsó allá en Hermosillo Al oriente de Hermosillo El, el, pues, uno de los más tradicionales El golf, fiesta americana Y en la preciosa zona hotelera En Hermosillo ¿Y qué dijo el presidente municipal El Toño? Estías harán allá en Hermosillo Respecto al, al, este, hotel este Que colapsó la fachada A ver, vamos a escucharlo No, solamente no Hasta el momento No quisiera especular En platicar con el gerente del hotel Me comentaron que escucharon ruidos Estaban en esta parte interior Y de repente se vino este colapso Este, pero no tenemos hasta este momento Una valoración del inmueble Y quisiera esperarme A que tengamos el reporte Por parte, tanto de Protección Civil Como también de la Dirección de Control Urban ¿No hay lesiones? Gracias a Dios, no las hay Ni lesiones Ni, perdón, a tus noticias humanas Si es para que te lamentar Si tenemos daños materiales Los daños es básicamente Este vehículo que está por aquí Que forma parte de la empresa también Pero que además, como les decía hace un momento La empresa cuenta, según me informaron Con un daño, este, con seguro Perdón, de daños a terceros ¿Sería Protección Civil Municipal? En este tipo de inmuebles Por el tamaño del inmueble Quien tiene la competencia Para revisar el plan de manejo Es Protección Civil Estatal Sin embargo, nosotros Nos vamos a coordinar Con Protección Municipal Y con la Dirección de Control Urbano Que ahí sí tiene competencia El municipio Porque es quien revisa Las condiciones estructurales Del inmueble Para poder obtener Un dictamen de las condiciones Imagínate Qué fuerte, ¿no? Que colapse un hotel Así, la fachada del hotel Se venga abajo y listo Qué fuerte Pues ya lo escucharon ahí El presidente municipal Antonio Estiazarán Allá de Hermosillo Quien informó Pues que se llevarán a cabo Las investigaciones correspondientes Y la evaluación Una evaluación exhaustiva Del inmueble Para determinar El alcance de los daños Y las posibles causas Del colapso Que afortunadamente No hay personas lesionadas A ver Dice Esta información Que me acaban de enviar De Casa Grande En el marco De la emblemática carrera Reto de altura Veinte, veintitrés La Liga de Ciclismo De Cananea Y Grupo México A través de su área De desarrollo comunitario Los invita a la conferencia Convirtiendo ciclistas En héroes Órale A ver Con la participación especial Del director general Del AR Money Pro Money Pro Cycling Teams Equipo De ciclismo mexicano De alto rendimiento Compitiendo En Europa Dice Día y hora Viernes Quince de septiembre A las diez de la mañana En el salón de eventos Del parque Tamosura Dice Acompáñanos Y conoce Grandes casos De éxito Del ciclismo mexicano Como Isaac del Toro Que hizo Historia en el Tour De Francia Sub Veinte Veintitrés Que gran experiencia Imagínate Pero la condición Que debe de tener Bueno Invitados Cordialmente invitados Diez De septiembre De septiembre A las Perdón Viernes Quince de septiembre A las diez de la mañana En el parque Tamosura A ver Ah que están de aniversario Nuestros amigos De La taquería La pasadita Siete años Y que están Están con grandes promociones Es del veintiocho de agosto Al tres de septiembre Es el aniversario De taquería La pasadita Y tienen grandes promociones Regalos Sorpresas Y entretenimiento Para los niños Excelente Hoy es el último día Para que participen En la campaña Que tenemos De Si quieres llevarte Cien dolaritos Que te regala El mineral Punto com punto mx Con motivo De nuestro diecisiete Aniversario Mándanos Un video Donde nos des a conocer Una noticia Positiva De tu colonia Repito Positiva De tu colonia Mándanos El video Al whatsapp Seis cuarenta y cinco Treinta y cuatro Cero cincuenta y cinco Cero uno De máximo dos minutos Mínimo un minuto Edad Pues con que al niño Se le entienda Y al adulto Se le entienda También Mándanos Y van a Pues nosotros aquí Vamos a seleccionar A la persona ganadora Ya nos han mandado Algunos Están muy padres Otra de las campañas Que tenemos también Es la de las fotografías Que nos han enviado De Cananea Que están la verdad Preciosas Me han encantado Yo creo Le vamos a pedir autorización Ahí a los A las personas Que nos han enviado Las fotografías Para ver si las Podemos poner aquí En esta televisión Que tengo a mis espaldas Sería bueno Tener fotos ahí Bonitas De Cananea Ya me voy A ver Antes de despedirme Déjeme decirle La frase del día Nunca Eres demasiado viejo Para marcarte otra meta O tener un nuevo sueño Wow Que bonito Frase de C.S. Lewis Nunca eres demasiado viejo Para marcarte otra meta O tener un nuevo sueño Usted está bien informado Gracias Se despide usted Su amiga y servidora Yasmín Islas Buenas tardes Buen provecho Con permiso Pásenla bonito